Hola, en este tutorial quiero mostrarles esta pulsera y estos otros, dicen que ya los he subido a facebook y bueno, ya están bañados en oro, ya están bañados en oro, si entran a mi página en facebook podrán ver ahí que ya los subí, esta libélula también la subí a mi página en facebook y ya, pero la subí sin el collar aquí, ya le hice su respectivo collar, como ven, queda muy bonita, también esta pulsera también la he subido, la otra vez la subí a facebook, pero ya le hice aquí su pulsera y como ven ya tiene su cuerito, sus cuentas y bueno, ya está lista para ponérsela. Bueno, el motivo de este video, de este tutorial, es que quiero mostrarles como le formé el collar a esta mariposa que ven aquí, este dije lo hice yo en orfebrería y como ven aquí ya está bañado en oro, entonces lo que voy a hacer es hacerle el collar con esta 5 y media de cuero y con estos separadores que ven acá, también necesité estas cuentas muy preciosas y a estas cuentas les vamos a hacer estos entorchaditos que ven aquí, este entorchado en alambre, calibre 22, calibre 22 y calibre 18, estos todos los alambres los voy a estar utilizando en las cuentas, que más, que más, que más, que más, ah bueno, también tengo estos colgantes, que ven aquí, estos colgantes los voy a estar necesitando y bueno, voy a proseguir primero a hacer, a mostrarles como les hago el entorchado a las cuentas y lo primero que hago es cortar 8 pulgadas, de este alambre calibre 22, las cuentas son de 8mm, entonces tengo que cortarle por lo menos unas 8 pulgadas, dependiendo el tamaño de la cuenta es lo que uno corta de alambre, ok, bueno, para esta cuenta voy a necesitar 8 pulgadas y lo primero que hago es que le voy a hacer un arito o un aro, le hago un aro con esta pinza de punta redonda, así le hago su arito y después con las otras pinzas planas voy a empezar a hacerle como un entorchado o como un enrolladito aquí al alambre voy a acercar más la camarita aquí para que puedan ver, apreciar más el enrollado, así, le voy a ir haciendo un enrollado y bueno, el enrollado este lo voy a llegar hasta la mitad del alambre, así como ven, voy a ir haciendo este enrollado hasta que llegue a la mitad del alambre como lo ven aquí y entonces del otro lado, viceversa, le voy a hacer el otro enrolladito y lo primero que le hago es un circulito o una argolla, como ven aquí, le hago así una argolla y luego voy empezando a hacerle el otro enrollado al otro lado, como ven, así este enrollado pues al final me va a venir quedando como en forma de un 8 cuando ya lo lleve al tope del otro, así, como ven acá me queda así, como en forma de un 8 entonces ahora voy a necesitar el alambre calibre 18 que es el adecuado para hacerle las argollitas a las puertas entonces aquí lo que hago es que voy a ensamblar sin cortar el alambre voy a ensamblar lo que es, con uno de los agujeritos, el alambre y luego la cuenta y luego voy a estirar un poco el alambre que hice, lo voy a estirar un poquito y voy a ensamblarlo así de la otra aro que le habíamos hecho y me queda algo así y luego aquí lo voy a llevar un poco más rápido porque esto es lo mismo que se hace en las puertas le hago su respectiva argollita, así, así y voy a empezar a cortarle le corto, lo corto así y me va quedando así entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a ir estirando voy a ir estirando el alambre, el enrollado este lo voy a ir estirando hasta que me cubra toda la cuenta hasta que yo vea que ya la cuenta está cubierta con buen alambre entonces lo voy a ir estirando, estirando todo de los dos lados de los dos lados así como ven y bueno, lo dejo y me va a quedar así cuando yo ya vea que ya tenga estirado me va a quedar así muy bonita la puentecita, queda muy preciosa así y así voy a ir haciendo todas las cuentas que voy a necesitar para esta cadena voy a necesitar seis cuentas bueno, voy a empezar aquí a ensamblarle las argollas voy a empezar por ensamblarle primero dos argollas dos argollas aquí al collar, al perdón, al dije le voy a ensamblar dos argollitas aquí así como ven primero una y luego le voy a ensamblar la otra así le voy a ensamblar la otra argollita acá así y cierro la argolla con la dos pinzas y voy a empezar a ensamblarle lo que son las cuentas ahora sí voy a ensamblarle las cuentas y estas cuentas van a llevar tres puentecitas por cada lado tres cuentas así entorchadas con alambre van a ir por cada lado aquí ensamblé una, ahora voy con la siguiente sí y esto va quedando así bien ensamblo acá cierro argolla así como ven ya se va viendo la forma del collar ¿ven? se va viendo ya la forma del collar aquí voy a seguir ensamblando las otras cuentas así como ven así voy a ir haciendo y acá ya las tengo tres cuentas por cada lado como ven ya llevo tres cuentas por cada lado ahora lo que voy a hacer es ensamblarle el colgante lo que es el colgante y lo que voy a hacer es que voy a ensamblarlo con una argollita y agarro el colgante y ensamblo aquí y cierro la argolla de esta manera cierro así y bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar lo que es el cuero quito el cuero este que tengo que son cinco yardas y media de cuero lo que voy a hacer es que lo voy a partir por mitad o sea no partirlo sino que agarro las dos puntas y voy corriendo el cuero hasta llegar a la otra a la otra punta y lo que hago es que las dos puntas que tome primero las voy a ensamblar por el colgante y lo llevo hasta la mitad hasta la mitad del cuero para formar cuatro hebras espero me entiendan aquí voy a formar cuatro hebras con estas cinco yardas y media que tengo de cuero así aquí como ven aquí las voy a cortar las dos las voy a cortar y aquí ya las tengo cortadas y previamente con fuego les pase el mechero porque este cuero es un cuero sintético y es muy fácil de quemarlo porque queda muy lindo para que no se deshilache una vez que tengo esto así que voy a hacer voy a empezar a hacerle un nudo que este nudo es muy fácil de hacerlo son cuatro tiras en forma de cruz ahora lo que hago es que paso una tira de arriba a abajo así dejando como un circulito como ven y agarro la otra tira y hago lo mismo de arriba a abajo y dejo como un círculo y lo que hago es que una de las tiras que dejo por este lado la voy a agarrar y la voy a pasar por uno de los círculos así como ven solo por un círculo no por los dos y del otro lado la otra tira voy a hacer exactamente lo mismo la agarro y la paso por uno de los círculos formando como un cuadrado así formo como un cuadrado si escuchan una huella ahí al fondo es mi hijo formo este cuadradito así y me queda algo así ven que facilito es me va quedando así este cuadradito y voy a ir haciendo así este nudo lo voy a ir haciendo hasta lo voy a repetir diez veces voy a ir haciendo otra capa para que lo vean bien como es que se hace este nudo es muy bonito he escuchado que le llaman nudo escubidú realmente no estoy segura si se llama así pero lo que dice es que queda muy bonito y se puede usar tanto para pulseras como para collares queda muy bonito también entonces aquí voy a seguir el mismo procedimiento como les digo voy a hacer una repetición de diez de diez nuditos así como esto voy alando las cuatro hebras las alo y las puso quedando así para que me forme en este cuadradito que ven aquí así como lo ven me va quedando así el cuadradito y bueno ya una vez aquí miren ya aquí ya voy llegando a las diez voy a dejé una una un nudo más para que lo vean para que capten bien como es que se hace como paso de un lado al otro así dejando un círculo luego una de las hebras la paso solo por uno de los círculos así lo halo y vuelvo a hacer lo mismo con la otra hebra que está al otro lado solo lo paso por uno de los círculos así como ven acá ven así este vídeo es un poquito largo espero que tengan paciencia y así lo voy alando como ven y me va quedando este cuadradito muy bonito ven halo halo bien las tiras para que soque bien socadito para que soque bien socadito y como ven pues va quedando así un cuadradito muy bonito me gusta y luego lo que es que junto las cuatro hebras bueno aquí junto las cuatro hebras y lo que hago es que voy a ensamblarle lo que es el separador como ven aquí el separador entonces empiezo aquí le meto las cuatro hebras lo llevo hasta el tope del nudo lo llevo hasta el tope así lo halo bien socadito para que quede bien socado y luego lo que voy a hacer y luego lo que voy a hacer es que le voy a hacer un nudo normal así un nudo normal si ustedes si quieren hacerle un nudo otro nudo diferente perfectamente lo pueden hacer yo quise hacerle este nudo así normalito muy sencillo un nudo así sencillo normal y lo halo bien lo voy socando bien las cuatro hebras lo voy sacando me quede bien socadito y me queda así así como lo ven luego lo que voy a hacer es que voy a dejar un espacio de este nudo voy a dejar un espacio lo mido con la regla dejo un espacio de catorce pulgadas como lo ven acá dejo un espacio de catorce pulgadas y paso a hacerle otro nudo así sencillito normal sencillo le hago el nudo y le ensamblo el otro separador que viene acá así como lo ven le voy ensamblo el separador y voy a empezar a hacer el mismo nudo que hice al comienzo con las cuatro hebras así como ven acá y voy haciendo el mismo nudo exactamente lo mismo que hice y bueno y así voy a ir haciéndole el nudo ven y una vez que lo tengo así ya ven me quedan exactamente iguales los nudos aquí lo voy midiendo me quedaron iguales y bueno entonces ahora aquí ya le tengo ensamblado el colgante así como acá entonces lo que voy a hacer es que voy a ensamblar solo dos dos hebras nada más solo voy a ensamblar dos hebras porque el colgante es muy pequeño así que no entrarían las cuatro hebras y ensamblo dos hebras y lo que voy a hacer es que le voy a echar un poco de pegante aquí a las otras dos hebras y lo voy a pegar las voy a pegar así como ven acá las pego dejo que se seque un poquito y luego les corto les voy a cortar el sobrante les corto así y lo bueno de este cuero como les he dicho porque es así como en forma de es sintético entonces se pega unen las cuales se unen al pasarle el fuego se unen las cuatro hebras así como el plástico entonces se unen acá las cuatro hebras y quedan así luego lo que trato de hacer es de que esto quemadito que tiene que quedaron aquí en las hebras trato de meterlo hacia adentro del colgante para que no se vea tanto el fuego pero de verdad es que les digo que esto quedó bien pegado y no se suelta se unieron las cuatro hebras con el fuego y entonces queda así trato de esconderlo quemadito así lo trato de esconder para que me quede que no se se vea tanto ok y queda así más o menos algo así como ven acá y ya queda así el collar pues queda así formado de esta manera y no necesita nada de broche no necesita broche porque como es largo pues entra así no así sin broche entonces el collar queda así espero que les haya gustado y espero que me dejen sus comentarios y se sigan suscribiendo a mi canal seguiré subiendo más más vídeos de collares aquí les quiero decir algo para no complicarse tanto ensambrando estos colgantes pueden ensamblarle uno de estos terminales quedan muy bonitos y son más prácticos y más fácil de poner para no complicarse tanto la vida bueno entonces esto sería todo muchas gracias a todos espero que se suscriban un beso un beso todo bye 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 Gracias por ver el video.